Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de las posiciones durante el trabajo de parto. Cuando apenas están iniciando las contracciones, durante el trabajo de parto, cuando ya rompiste fuente, en el expulsivo. Recuerda que si te gusta conocer acerca de temas de ginecología o de embarazo, subo vídeos cada semana, así que suscríbete a mi canal para que estés viendo todo el contenido que subo. En cuanto a la posición que debes de tomar durante el trabajo de parto, realmente cuando estés en casa, iniciando apenas las contracciones y todo, siempre dicen entonces tengo que caminar mucho. No es tanto de caminar, realmente tú puedes hacer en casa simplemente los ejercicios estando de pie sin tener que necesariamente caminar. Es el hecho de la movención de tu pelvis, ¿sí? Estando de pie, de pie porque la gravedad ayuda para bajar y la movención de tu pelvis para que el bebé se vaya ubicando por donde es que él va a encajarse. Entonces, cuando hay contraccioncitas, él empieza a tener una leve presión hacia abajo, entonces si tú estás haciendo movimientos de pelvis, estás dándole la oportunidad de encontrar por donde es que él se va a meter en ese hueco que es tu pelvis allá debajo. En todo ese hueso que tú tienes allá, ese huequito del centro es donde él se va a ir girando y a encontrar cómo es que él se va a meter en ese huequito. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros caminamos, estamos haciendo movimiento de esa pelvis, ¿sí? Y estamos de pie ayudando a la gravedad a bajar el bebé. Entonces, no es tanto que tú tengas que salir a caminar, no, tú puedes hacerlo estando quietecita en un solo lugar. Ahorita estás con las contracciones, yo que me voy a ir a caminar a ningún lado, ¿no? Yo estoy aquí, voy a hacerlo aquí. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer movimientos de balanceo de la pelvis, como si estuvieras caminando atrás, adelante, ¿sí? Durante las contracciones, ahí ya sabemos que se está empujando el bebé hacia abajo. Y bueno, vamos a ayudar a este bebé a que encuentre ese huequito por donde él se va a ir metiendo, que se vaya encajando donde lo necesito. Entre más abajo, mejor. Hay algunas que incluso ya me llevan semanas con ese bebé tan encajado, tan abajo, que ya ni para qué hacer estos ejercicios. Ese bebé ya está muy abajo. Ya el trabajo lo tienen, son las contracciones que van a dilatar para poder empezar a que ese bebé salga por ahí. Ya si él está ahí abajo, ya no hay necesidad de tanto ejercicio. Pero para las mamás que todavía se bebé y no está ya bien abajo, entonces sí les recomiendo que hagan los ejercicios de movimiento de pelvis. Durante esta contracción, por ejemplo, voy a hacer este, durante la siguiente voy a hacer este, durante la siguiente voy a estar de circular. No es que hay así o así o que si no te mueves así o así. No, es que no es una camisa de fuerza. Simplemente es como les digo que encontremos esa partecita en la que el bebé se nos va a cajar en la pelvis. Entonces, por eso lo vamos a ayudar con movimientos de la cadera. Habrá en momentos en que el dolor es tan fuerte que tú no sientes ganas ni de moverte así, tú sientes ese dolor de espalda terrible. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, que se recuesten contra la pared y descarguen el peso de la barriguita. Busquen posiciones en las que se sientan más cómodas. El dolor de la espalda puede llegar a ser terrible, impresionante y la mayoría me dice es que siento que se me va a partir la espalda. Si el bebé va bajando allá y esos nervios de acá atrás de la espalda como los va presionando, eso duele impresionante. Allí yo les recomiendo, bueno, no, no encontré ninguna posición en la que esto se me alivie. No, probablemente no la encuentres de que te alivie del todo, pero tú misma eres la que va a encontrar la posición más cómoda y libre para ti. Que la encontraste así, así, como sea, listo, hazlo. No hay ningún problema, ninguna posición como tal va ya a desacomodar tu bebé. Si él ya está ahí metidito y provocando ese dolor, ya ningún movimiento como tal lo va a sacar de allá, tranquila. Recomendación para ese dolor de espalda, tu familiar, tu pareja te puede hacer masajecitos en la espalda porque tú sientes como que sí, necesitas un masaje de esa espaldita. Sí, no es que te lo vaya a quitar el dolor, pero por lo menos te puede ayudar bastante. Cuando ya estés prácticamente lista y tú dices, no, ya, yo me quiero ir ya para el hospital porque ya aguanté mucho aquí en la casa, ya definitivamente quiero que chequeen a ver cómo voy en mi dilatación. En todo eso, de las cosas que te recomiendo previas a irte al hospital es que te tomes una duchita de agua caliente, donde principalmente te va a ayudar en esa tensión que puedes tener en este momento en la espalda y te ayuda a relajar un poco. Hace parte pues como de la hidroterapia como tal, entonces lo de la duchita de agua caliente, algunas por ahí me preguntaron si está perfecto, puedes ducharte antes de irte entonces para el hospital. Una vez se te rompe la fuente o si ya llegaste con la fuente rota, no te dejan estar por ahí de pie porque se puede salir el cordón, entonces ya usualmente si tú rompiste la fuente, no te dejan parar, debes estar acostadita. Recomendable, lo que más te decimos es que estés del lado izquierdo porque mejora un poquitico la circulación a tu bebé, entonces va a ser la posición que más se te va a recomendar. No es una camisa de fuerza, igual te van a estar escuchando el corazón del bebé y hay algunas posiciones en que de pronto cuando ya rompiste la fuente, si de pronto estripas el cordón cuando estás de un lado o del otro, por el corazón del bebé nos damos cuenta, entonces te decimos no estés de esta posición, no es que nosotros seamos malos y queramos que estés así como nosotros queramos no, siempre lo que nosotros buscamos es por tu bebé. Entonces hay algunas mamás, pero no, es que yo no aguanto así, yo quiero así y justo se voltea de ese lado y el corazón del bebé, papá, papá, empieza a rebajar y nosotros no, 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 de este lado. Entonces si ustedes saben, es que escuche, es el corazón de tu bebé el que ahí mismo nos dice no, de ese lado no, porque si de pronto ya casi no hay agüita y tú te me haces de un lado en el que estripes el cordoncito, el cordoncito es el que le pasa la sangre a tu bebé, entonces si lo estripas de pronto de ese lado, entonces a tu bebé le deja de pasar sangre o le empieza a pasar muy poquita y por eso el corazón del bebé empieza a disminuir. Entonces por eso te cambiamos a veces de posición y te ponemos en la posición en las que veamos que él está recibiendo un mejor flujo. Sí, va a ser un poco más incómodo si ya rompiste la fuente o si te la rompieron, sí, porque los movimientos van a estar un poco más limitados, va siempre, usualmente se está escuchando el corazón del bebé cada ratico o te lo están escuchando todo el tiempo por la maquinita. En cuanto a la posición ya durante el expulsivo, es decir, cuando ya estamos en 10 de dilatación, como te van a empezar a guiar el pujo, ya no te dejen estar mucho de ladito, ya que durante los pujos debemos de estar con la boca para arriba. A muchas les asfixia mucho esta posición o se sientes maluquitas en esta posición, entonces muchas veces me quieren permanecer de lado, pero aunque se puede pujar estando de ladito, la verdad nos podemos retrasar un poquitico más, porque no puedes abrir las piernas igual que cuando estamos en posición boca arriba, así que es muy probable que te estén insistiendo en que realices los pujos en una posición con las piernas bien abierticas y con la boca hacia arriba, que ya no te quedes de lado como venías estando durante el proceso de la dilatación. Mientras no tengas la contracción y no estés pujando, es probable que sí te dejen estar de ladito, pero mientras pujes vas a tener que estar durante esta posición. Y ya en el momento en el que va a nacer el bebé, porque debe de pasar cierto tiempo durante los pujos, es probable que uno o cambien la posición de la cama en la que te tienen, si es que es una cama transformable para tener el parto, o te trasladen a otra cama especial, que acá normalmente le llamamos el burro, y es porque ésta puede tener una posición más cómoda para el nacimiento del bebé. La idea de este tipo de camas es que puedan mantenerte las piernas bien abiertas, porque tú tiendes a veces a cerrárnoslas y entonces a evitar que el bebé nazca. Y lo otro es que tienden a estar lo más sentadita posible, no tan acostadita, sino que nos queremos ayudar por la gravedad, así que es muy común que te pongan en una posición en la que casi esté sentada o que te inclinen un poco más hacia adelante. Esto simplemente es para ayudarnos por la gravedad, no es que no se pueda estando la camita completamente derecha, porque hay en algunos centros de salud en los que no se disponen de este tipo de camas que adopten la posición de casi sentaditas, sino que donde las tenemos, donde podemos disponer de estas camas que casi queda sentadita, es mucho mejor porque nos ayuda la gravedad para poder descender más el bebé. Entonces la mayor diferencia simplemente es porque te ayuda a mantener las piernitas abiertas bien separadas para poder tener el espacio para que salga tu bebé, permite que las piernas estén lo más flexionadas y cerca de tu cuerpo, no simplemente separadas, sino que permitas flexionar las rodillitas hacia el pecho y que puedas estar lo más vertical o casi sentadita posible para que ayude la gravedad. Pero esto ya te van a cambiar a esta posición ya en el momento en que ya va a nacer prácticamente tu bebé, que estés a muy pocos pujos de que tu bebé nazca. Para el próximo video que les voy a estar subiendo mañana o pasado mañana, vamos a hablar acerca de la monitoría del bebé durante el trabajo de parto, cómo es que nosotros sabemos que tu bebé está bien, cuándo es que nosotros rompemos la fuente si es que no la has roto o aclararles las dudas que me colocaron acerca de la ruptura de las membranas o de la fuente. Les voy a hablar también un poco acerca del manejo del dolor, mejor dicho les voy a responder las preguntitas varias que me colocaron que no pude como encajar en los otros videos para terminar el último video que les voy a hacer. Va a ser el de acerca del pujo y cómo pujar y ya lo referente al expulsivo, que sería pues como el último videito para terminar esta tanda de videos. Así que espero que estén muy atentas para que estén aprendiendo mucho acerca de estos temas del trabajo de parto, así que hasta aquí llegamos hoy, nos vemos en el próximo, chao.